Y la visita del Papa Francisco al Perú está generando mucha expectativa. El arzobispado de Lima anuncia un concurso para elegir la canción oficial de esta visita, cuyo ganador además entonará el tema frente al sumo pontífice. Hermanos, hermanas peruanas, un todo poco, lo visitaré, tengo muchas ganas de ir. El anuncio de la llegada del Papa Francisco a Perú ha alegrado a grandes y chicos, pero esta llegada trae muchas sorpresas para los seguidores de Jorge Mario Bergoglio. Si a usted le gusta componer, preste atención, porque el arzobispado de Lima ha lanzado el concurso Bienvenido Francisco que busca el himno oficial de la visita papal. Para poder participar de este concurso es fácil, tienes que entrar a bienvenidofrancisco.pe, a la página, subir el video a YouTube y acceder a la ficha de inscripción para poder tener los datos del participante. Hasta el 3 de noviembre usted podrá subir el video de su composición a la página Bienvenido Francisco. Los 20 videos que tengan más likes clasificarán a la semifinal. Pero qué pasa si usted compone y no canta? ¿Qué temática o lema debe tener la letra de esta canción? ¿Podría ser una cumbia, un huayno o tal vez una balada? ¿Podría incluso llevar una estrofa en quechua? Pues sí, todo esto es posible. Puede ser que otra persona lo cante, puede ser un coro. El lema de este año es Unido por la Esperanza y de repente si es que utilizan el lema para poder componer la canción sería estupendo porque de esa manera va a quedar grabada en la mente de todos los peruanos. Júvenes, nuevos talentos son parte de los spots que promueven este concurso. Tuve el placer de poder hacer la melodía y me dieron la letra. Me pusieron toda la base armónica del piano porque solamente es voz y piano. Y bueno, me fui al estudio y de repente comencé a hacer la melodía. Porque me dio una melodía de base y yo ya fui corrigiendo las melodías. La etapa final será el 18 de noviembre. Allí obispos y profesores de música escogerán el tema oficial. El ganador del concurso tendrá la oportunidad de cantar frente al Papa Francisco y a toda la multitud que acuda a la misa que se celebrará el domingo 21 en la Costa Verde, en Lima.